Hola Eli, bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que habla por sí solo, ¿no? Están todos los chicos disfrutando del Día de la Niñez. Un día maravilloso, un día de sol en la pista de ciclismo. Muchas instituciones también colaborando. Bueno, no la voy a nombrar a todas, pero acá están los bomberos haciendo un trabajo magnífico. Los chicos se están divirtiendo y me parece que no es ni más ni menos que darle el Día del Niño que los chicos y las chicas se merecen. Después de dos años muy complicados. La última vez, hoy hablábamos con el Intendente, la última vez que lo pudimos hacer fue en el predio de los bomberos en el año 2019. Y hoy volvemos a encontrarnos acá, miles de chicos, miles de personas, miles de cientos de familias disfrutando de un día hermoso. Así que el equipo municipal se siente muy contento por eso. Total, bueno, eso vemos, ¿no? Que todas las direcciones municipales participan con lo que pueden ofrecer, pero además trajeron gente de los barrios, pusieron hasta transporte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La Dirección de Bienestar Social ha hecho un trabajo coordinado y de logística impecable teniendo en cuenta a todos los barrios, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad para que celebren su Día de la Niñez, para que los chicos puedan disfrutar de todas las actividades que se proponen. Y bueno, felices de que hoy estemos todos congregados acá en un gran equipo de trabajo y con toda la comunidad de nuestra ciudad de Salto. Así que a disfrutar. Una tarde para festejar. A ustedes agradecerle a todo el equipo de desarrollo social y a todo el equipo municipal, pero sobre todo al equipo de desarrollo social que ha hecho una logística muy importante para garantizar que desde iglesias hasta los chicos de los barrios, hasta todos los rincones de Salto, garantizando que puedan venir.